Dios bendiga ese hermoso día en que tus ojos vieron la luz Una estrella bajo del cielo para alumbrarte porque eras tú Es tu fecha en el mes de negro y creo que la fijó el creador Para que a partir de ese momento todo fuera dicha y amor Eres rosa de un lindo vergel, San Juan eres mi adoración Porque sin tantas pasiones, porque sin tantas pasiones Todos se pelean por tu amor El adorno de la guajita, en tu patria chica San Juan El adorno de la guajita, en tu patria chica San Juan Donde llegan todos los que miran, donde llegan todos los que miran Tu belleza se hace notar Coriana Will, bonita Te adoro San Juanera, tú eres mi consentida Te adoro San Juanera, tú eres mi consentida Y no existe otra morena, como tú en la guajita No existe otra morena, como tú en mi guajita San Juanero, para la historia Javier Tocasa y Álvaro Álvarez El triple A, ay antes Para los hermanos, Anderson y Jackson Jeffries Con cariño Ayote Upa Uy Aristide Ganes, el tanto, el mer, el quintocho y el gran Efraín ¡Cuidado! ¡Cuidado! En ti se conjuga muy bien, la bondad, ternura y amor San Juanera sabes también, los motivos de mi canción Bella flor que esparce su aroma, por la tierra de mi guajira Si te dicen que eres hermosa, no lo dudes que no es mentira Son para ti estos versos, mi amor, mi locura, desde que te vi Como todo te lo mereces, como todo te lo mereces Lo que quiero es verte feliz El adorno de la guajira, de tu patria chica San Juan El adorno de la guajira, de tu patria chica San Juan Donde llegan todos los que miran, donde llegan todos los que miran Tu belleza se hace notar Te adoro San Juanera, tu eres mi consentida Te adoro San Juanera, tu eres mi consentida Te adoro San Juanera, tu eres mi consentida No existe otra morena, como tú en mi guajira No existe otra morena, como tú en mi guajira Juan José y Gilberto Guerra, estadito Especiales, el monito Estrada, José Alfredo Gávez y José María Cabana Suyo hombre